Este lunes, instituciones públicas y privadas activaron los protocolos de prevención y registro de temperatura corporal de sus trabajadores y de los visitantes, como medida para prevenir la propagación del contagio del COVID-19, también conocido como coronavirus. Personal de seguridad interna y brigadas médicas facilitaron antibacteriales para desinfectar las manos y verificar la temperatura corporal de las personas que ingresan a los edificios públicos para evitar el contagio. Julia Barrera, portavoz del Ministerio Público, informó que en todas las sedes y fiscalías a nivel nacional se llevan a cabo estas medidas, con el objetivo de garantizar la salud de los empleados de cada entidad. Se están desinfectando las manos de todos los trabajadores que ingresan a la institución y se les está tomando la temperatura y esta medida se estará realizando por los 21 días que entraron estas medidas. También para las y los usuarios que están ingresando al Ministerio Público, se les están desinfectando sus manos y es aquí donde quiero hacer un llamado a la comprensión de las personas. Esto debido a que, como ustedes saben, no podemos tener grupos numerosos dentro de las instalaciones. Y en esta oficina de atención permanente, que funciona a las 24 horas, es donde se recibe a la mayor cantidad de denunciantes de todo el país. Recibimos en promedio de 250 a 300 personas al día. Vamos a estar restringiendo el ingreso por grupos aproximadamente de 15 personas con la finalidad de no saturar los ambientes por el personal también del Ministerio Público que se encuentra en el interior. Obviamente, en todas las oficinas de atención permanente se van a estar aplicando este tipo de medidas y se le va a dar prioridad a las víctimas que se presenten al Ministerio Público que necesiten una atención integral inmediata. Una persona que presente un caso de violación, una persona que presente alguna lesión. Es decir, se va a estar dando prioridad a estas personas que vienen a presentar su denuncia, por lo que desde ya pedimos y agradecemos la comprensión de las personas con respecto a este tema. Queremos reiterar que el Ministerio Público tiene servicios en línea para denunciar ciertos delitos. Es decir, no amerita su presencia física en ninguna sede del Ministerio Público. ¿Qué servicios son estos? Bueno, tenemos disponible la página web del Ministerio Público y la aplicación Reportes MP disponible para teléfonos con sistema Android. Desde allí se pueden generar reportes por delito de extorsión, de violencia contra la mujer. Tenemos el 1574 para denuncias por extorsión y el 1572 para denuncias por violencia contra la mujer y activación de alertas Isabel Claudina. Asimismo, en Restaurantes y Comercios, en el Congreso de la República, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Catedral Metropolitana y otras entidades iniciaron con acciones similares para prevenir la propagación del COVID-19. Para Deseate me informó Noe Pérez.